¿Quién toca a esta hora como enajenado? ¡Ya voy! ¡Ya voy! ¡Ya voy! ¿Qué es? ¿Dónde vas? Espera, espera. Espera, Anita. No des un paso más. ¿Qué le pasa? ¿Qué te hiciste en mi camino? Tú te vienes conmigo. Y yo te amo. ¡Se suelto loco! ¡Suéltala! ¡No se meta en esto! ¿Qué le pasa? No sé. ¿Quién eres tú para meterte a mi departamento sin permiso? ¿Qué departamento es de 8 cuartos? Esto es una cueva. Esto es un antro de petición, de manipulación. Estrellita no tiene nada que hacer aquí. Estás perdido de borracho. Estrellita, perdón. Perdón, no quise. Bueno, señorita decente. No tiene nada que hacer en el departamento de un playboy como este. ¿Verdad que no, mi amor? ¿Verdad que no está bien? Díselo. Díselo. Ella no es una amiguita. ¡Eres mi mujer! ¿Qué mujer? ¿Qué es 8 cuartos? ¿No están casados? Mira, vete a dormir. Vete con Coral, que te está esperando. Ay, mi hijo hermano. Me están lastimando. Estrella Marina, se queda aquí. Súltenme. ¿Me están lastimando? No, díjate, se queda aquí. ¡Vete tú! Hernán, me están lastimando. ¡Suéltala tú! ¡Suéltame! ¡Suéltame! ¡Suéltame a tu casa! ¡Mi departamento! ¡Suéltame! ¡No la voy a soltar! ¡No la voy a soltar! ¡No la voy a soltar! ¡Sí, sí, 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 se viene conmigo. ¡Ella se queda aquí! ¡Hermán! 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 Esta noche... ¡Víctor Manoel! ...vas a morir en tu cama como una cita. ¡Víctor Manoel! ¡No seas ridículo! ¡Víctor Manoel, Hernán! ¡Híjole, es usted! ¡Hermán! ¡Víctor Manoel, estoy aquí en medio, por favor! ¡Víctor Manoel, no va a decidir porque esta noche se viene conmigo. No, 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 yo no voy a ir a la un lado. ¡No te voy a permitir! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Ya! ¡Ya estuvo bueno! ¿Qué se imaginan que soy? ¿Un objeto sin voluntad? ¿Un hoja aquí y el otro allá? ¡Me van a quitar los brazos! No soy una cosa que cada quien tira para su lado creyendo que le pertenezco. ¡Esta estrellita! ¡No, estrellita nada! ¡Me voy! ¡Para de machos! Te acompaño. ¡Cállese! ¡No, no, 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 no! ¡Me voy sola! A ver, estrella. ¡Que me voy sola! ¡Que me voy sola! ¡Suscríbete al canal!